Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Y es moderna lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote sopa a mí Ni por ti como ni el país, ya vámonos de aquí Yo tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle Rumbiando y viviendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo me entiendo a ti como bailas así Con ese movimiento a minutos quizás Me voy acercando hacia ti Y te digo yo a que en el oído Escúchame mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices estás muy loco No te hagas eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Cómo tú te llamas yo no sé Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.